Este programa es irreal y grosero, las voces celebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Este, esta tienda. Vale, vamos a ver. Asalto. ¿Cómo hacemos esto? Un momentito, para ver por donde van. ¿Venemos aquí? ¿Venemos aquí? ¿Vale? Ay, me quedé atorado. No, están para este lado. Ay, espérate. Vale. Uh-huh. Uh-huh. Pensé que estaba ahí. ¿Me mató a puños en serio? ¿Me mató a puños en serio? ¿Me mató a puños en serio? Vale, no pasa nada. Opa. Opa. ¿Qué? 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 compañera al suelo otra vez demonios ay que no tengo munición me la mamé es que si fue uno de nosotros que se fue uno de nosotros tenemos partida en desventaja pero no a pesar de que hayamos ganado no vamos a confiarnos vamos a ver ahora estoy más nervioso que al principio porque ahora somos uno menos a los demonios donde están mis compañeras o compañeros no sé que sean mis compañeros pero que levántame levántame demonios espérate tú que se los lía pero vamos a ver nada olvídate y no le hace nada no si quiere venir necesita cerca venga jajajajajaja Yo flipo, de verdad Yo flipo Vamos juntos A tomar por saco Es que yo no entiendo, me pegan 3 disparos y me matan de una vez Mira ya, estúpida, de verdad Me parece flipante En serio, 3 disparos y me matan Pero yo tengo que clavarle un cargador entero A la gente Vale Y a mi me queda una explosión al lado Y me tumba de una vez A esta gente le explota en la cara Y no pasa nada, es que yo no entiendo Que hace esta gente, no entiendo Pero bueno, no pasa nada Tú normalito Tú como si nada Y me enferma Esas cosas Pero que temo Mira, con todo el bugueo La maté Toma Vuelve a intentar Si quieres Vuelve a intentar si quieres Toma Vuelve a intentar si quieres Vuelve a intentar Vamos Ay Lo vuelve a intentar Vuelve a intentar si quieres Vuelve a intentar si quieres Venga Venga Boba Boba Se sintió sabrosísimo Malvada sea No importa Pero me la llevé a las dos Vamos Se está metiendo por el web Me caché No importa No importa de verdad Esta la vamos a perder también Es que somos uno menos obviamente Pero no importa Me suda la pichinca Toma Boba Y me das esto Adiós Me desangro No pasa nada No importa Bobas Que son unas bobas Se la tiran de graciositas Ah no está bien No se le acaba la munición Ah me suda Ya este espundo Ya por la risa Creo que por la risa Nada más voy a subir esta partida Porque ya sé que la vamos a perder Al fin y al cabo Somos uno menos Vamos para allá We've lost the objective Ah Ah Y Y ¡Gracias! ¡Gracias por el martillo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Ay! ¡Pero por qué?! Venga. ¡Ay! ¡No me doy tiempo! Nada. ¡Ah! Pero nada. Por la risa. Por la risa. Voy a subir esta partida. Nada, por las risitas. Pues nada. A ver cuántas me hice, por cierto. ¡Ah! Mira, 21 bajas. No hagan más. Bueno, está bien. ¡Qué risa, de verdad! Me la pasé muy bien. Al principio estaba molesto, pero ya después me dio risa. Me la pasé muy bien. Me la pasé muy bien. ¡Ah! 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 ¡Ah!